Se viene el ataque Cerro Largo Lima que abre buscando la subida de Morales Morales que se manda al ataque, levanta la cabeza, manda al centro para Tizón El cabezazo, el travesaño, y si te está Tizón, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Tizón, Tizón, Tizón Con la picardía del travesaño, no pudo en la primera y en la segunda Le quedó ahí servidita para mandarla al fondo de la red Y a los 25 minutos de este primer tiempo, Tizón dice que Cerro Largo está ganando 1 a 0 Y lo que digo, lo del fondo, apareció el Ferrari robando una pelota La jugamos a velocidad, apareció el petizo, apareció el petizo de oro Con un cabezazo, dio en el travesaño Villar que se pasa en la pelota y nuevamente Tizón La manda a guardar y estamos ganando 1 a 0 El gol número 3 de Cristian Tizón Y el gol 19 de Cerro Largo ¿Qué?